Estamos de regreso para contarles que esta semana el segundo tribunal ambiental decretó prolongar en siete días más el cierre de la planta Tecnorec de Aguas Buenas acogiendo la petición de que la Superintendencia del Medio Ambiente realizara para mantener la paralización de las labores de la empresa de reciclaje de baterías. Lo anterior, aun cuando no se ha logrado establecer de manera fehaciente que la planta sea una fuente directa de contaminación por plomo y en paralelo los directivos de la planta confirmaron que están evaluando decretar la quiebra y cierre definitivo de la procesadora. Todos los detalles en la siguiente entrevista de Juan Olivares. Se acaban de cumplir 75 días desde que la empresa Tecnorec dejó de funcionar y hay un plazo operatorio de una semana que ha determinado el Tribunal Ambiental para definir el futuro de esta planta recicladora de baterías que funciona en Aguas Buenas cuya historia ya es ampliamente conocida. Vamos a conversar con Militza García, quien es la representante de Tecnorec y queremos saber, Militza, cómo enfrentan ustedes esta etapa que parece definitiva pero que sigue siendo tan incierta como al principio. Sí, bueno, seguimos lamentando la decisión del Tribunal Ambiental por la solicitud hecha por la Superintendencia de Medio Ambiente ya que entendemos que no hay ningún nuevo antecedente que justifique la medida. Incluso esta vez el propio tribunal quien le pide a la Superintendencia de Medio Ambiente que clarifique la información ya que el informe de la Superintendencia habría sido incompleto y que donde además considera y se establece que existen otras fuentes sin embargo la investigación no las relaciona con los resultados entregados. ¿Y hay tiempo en el plazo de una semana para aclarar estas dudas que tiene el Tribunal Ambiental y se pueda definir de una vez por todas lo que va a pasar con la planta? Bueno, esa es la obligación hoy día de la Superintendencia de Medio Ambiente esperamos que dado los plazos que le ha entregado el Tribunal y las exigencias que le ha hecho el Tribunal a la Superintendencia de Medio Ambiente la autoría cumpla con ello y nosotros podamos aclarar la situación lo antes posible y retomar nuestras funciones. Militza, ¿qué pasa con la empresa? Porque se ha comentado y se ha rumoreado incluso que estaría en un proceso de quiebra evaluando incluso un proceso de liquidación. Efectivamente es así. Hoy día la situación de la empresa es bastante complicada la empresa no resiste una nueva extensión de paralización llevamos más de 75 días en esta situación sin ingreso en una empresa que es joven que está en su etapa de instalación y bueno, por generar un beneficio para el país. Hoy día efectivamente es así estamos evaluando la liquidación de la empresa y se están realizando todas las gestiones para ver qué decisión se toma a futuro. Desde esa perspectiva tal vez lo más difícil es la relación o la situación que están viviendo los propios trabajadores, ustedes que pertenecen a esta empresa. Bueno, hoy día los trabajadores viven una incertidumbre que por supuesto los afecta tanto emocionalmente como en toda su proyección laboral. nosotros igual como empresa tenemos que agradecer el compromiso que han tenido ellos hasta ahora porque independiente de la situación que se vive internamente ellos han apoyado la gestión de la empresa principalmente porque ellos conocen internamente cómo trabajamos y saben mejor que nadie que la empresa cumple con todas las normas y que internamente se toman todas las medidas de seguridad para protegerlo no solo a ellos sino que también al medio ambiente. Lo siguiente no lo digo yo sino que lo dicen distintas publicaciones y es que hasta este punto no se ha logrado acreditar que Tecnoreg contamine o que tenga que ver con los exámenes de sangre que han salido alterados a la comunidad de Aguas Buenas. Dicho eso, Militza, ¿cómo se explica esta extensión de cierre que además entre las sucesivas determinaciones que se han hecho para mantener cerrada la planta hay discrepancia? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo enfrentan eso? Bueno, no lo entendemos. Hasta ahora no encontramos una explicación que justifique las medidas que ha tomado la autoridad con respecto a la paralización de la planta. Entendemos que aquí hay una investigación, respetamos la investigación que está realizando la autoridad, entendemos que así tiene que ser, que ellos tienen que acoger la legítima preocupación de la comunidad pero como tú dices, hoy día no hay ningún resultado, no hay ningún estudio que demuestre que la empresa contamina y que de existir algún foco de contaminación, este se relacione con la empresa Tecnorec. Es más, si uno analiza los resultados presentados por la autoridad, la mayoría de ellos dan cuenta de un posible foco intradomiciliario. Piensa que hasta ahora los menores que han sido alterados dentro de la propia investigación de la autoridad han dado cuenta que dos de ellos conviven con un abuelo que trabaja con soldadura de plomo en su casa y los otros menores no viven en la comunidad de Aguas Buenas e incluso tienen una hermana que no va y no asista al colegio en Aguas Buenas que tendría índices más altos que los hermanos y que se presenta en el informe. Finalmente, Militza, ¿qué tan determinantes son los próximos siete días para el futuro de Tecnorec? ¿Son decisivos? Son decisivos. Efectivamente yo creo que estamos en una etapa final. El Tribunal Ambiental ha sido muy claro en su informe solicitándole a la Superintendencia de Medio Ambiente que se realicen las últimas gestiones, que clarifique los últimos informes y lo más importante, que considere en sus estudios las otras fuentes de contaminación que ella misma ha determinado que existen en la zona. Muchas gracias por conversar con nosotros y vamos a estar pendientes de lo que ocurra en los próximos siete días. Muchas gracias. Ahí está entonces la conversación con Militza García, la representante de Tecnorec. habla a nombre de la empresa que, tal como ustedes acaban de escuchar, vive días decisivos. Ha entrado la empresa en un proceso de evaluación, de liquidación, lo que eventualmente podría significar la quiebra y el cierre definitivo de la planta recicladora de baterías.